Bueno señoras y señores, ha sido un auténtico placer, nos vamos a despedir con esta última canción, pero antes de irnos somos gente súper educada y a todos los sitios donde vamos nos presentamos, así la siguiente vez nos podéis pagar todas las cervezas que queráis, ¿ok? Señoras y señores, venimos desde el centro de la tierra, desde el centro, 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 centro de la tierra, venimos desde Bilbao y es una dura carga que pesa sobre nosotros, que el mundo gire todo el día alrededor nuestro, es muy duro, pero lo llevamos con orgullo y alegría, señoras y señores, hoy con nosotros, recién llegado de la urba, al piano con todos ustedes, Mister Ander, un zaga, un fuerte aplauso para señoras y señores, cuando en Bilbao no tenemos lo que necesitamos, vamos a Donosti y lo cogemos, señoras y señores, a los coros, Noe y Guren desde Donosti, ¿ok? A la batería, nuestro metrónomo humano, Mister Easy Redondo, ¿ok? Pero en Bilbao también tenemos chicas que cantan fenomenal, la reina del Mississippi, Mister, 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 Mister Inizgoñi, ¿ok? Nuestra apisonadora del ritmo, Mister Eneko, Cañibano, al bajo, ¿ok? Vámonos, ¿eh? Nuestro maestro, nuestra inspiración, nuestro boncara y en particular al saxo y el maestro Alain Sancho, ¿ok? Nuestro choma, nuestro bluesman en particular, nacido en Francia, ¿qué le vamos a hacer? Es su parte mala, pero los de Bilbao nacemos lo que queremos, por eso él decidió nacer allí, podría haber nacido en Austin, Texas, o en Memphis, Tennessee, ladies and gentlemen, put your hand together for the one and only, Mister John Carell, ¿ok? Mister John Carell, ¿ok? All right. Y ahora os estaréis todos y todas preguntando por qué este tío deja lo mejor para el final, ¿ok? Y es porque la banda es mía, y aparte de tocar la guitarra, conduzco la furgoneta, compongo las canciones, cargo los amplis y si se puede, se cobran los conciertos, ¿ok? Gracias a todos por estar aquí, mi nombre es Aitor Cañeván, all right, thank you. También tenemos nuestro técnico Juanjo Mediavilla, los mandos, all right, un fuerte aplauso para él, una vez más a la organización de este magnífico festival, a todo el equipo técnico, esperamos volver a veros, all right. ¿Queréis una más? Que si queréis una más, que si queréis una más, pues compraros el disco, all right. Vamos a hacer una última porque sois Daviles, all right. Si no, no. Bueno, vamos a desayunar y pagamos nosotros el chocolate con churros, all right. Vamos a la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!